Y un operativo de la PNC dejó más de 20 personas detenidas en los municipios de Soya Pango, Ilopango y San Martín. Entre los capturados están tres cabecillas de pandillas y un profesor. Promicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas, tenencia de drogas, robo y agresiones sexuales fueron detenidas 22 personas en el operativo Libertad Fase 2 que realizó la Policía Nacional Civil en los municipios de Ilopango, Soya Pango y San Martín. El Departamento de Investigaciones de la Delegación de Soya Pango esta mañana presenta a 22 detenidos de la Operación Libertad 2, la continuidad de la Operación Libertad de la semana anterior. Entre los detenidos está un profesor que es acusado por agresión sexual en perjuicio de una menor de edad. Según la Policía Nacional Civil, la víctima era una alumna del detenido, quien niega la acusación. Tengo la esperanza de que yo no he dicho nada, pero así son las cosas y tengo que estar aquí y tengo que someterme a lo que hacen aquí los de la Policía y para donde me lleven. El caso Fiscalía considera prudente liberarle la orden de detención administrativa al tratarse de que la víctima es una niña, es una niña y el medio que utilizó fue el teléfono y de forma verbal. En el Operativo Libertad Fase 2 se capturó a Alexander Regalado, supuesto responsable de un triple homicidio que ocurrió en el mes de mayo de este año en la colonia Matepec de Soya Pango. Las pruebas van a decir si soy inocente porque yo soy inocente. No, yo no he cometido eso. También César Morales y Mardoqueo Guardado, ambos vigilantes privados, fueron capturados por el delito de extorsión. Tienen que investigar bien porque la verdad es que yo soy una persona de que, digamos, ayer me fueron a traer a la madrugada a mi trabajo, entonces yo trabajo de vigilante privado, bueno, de abrir portón más que todo, me fueron a traer al trabajo y bueno, yo soy una persona que de dos trabajos, pues, o sea, le hacía frente con dos trabajos, aún saliendo desvelado de uno, me presentaba al otro, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, con tal de lograr tener más ingresos económicos, vendía perfumes, ¿verdad? Personas extorsionaban al sector comercio y tenían, pues, año y medio de venir extorsionando de forma continua a estas víctimas. En total fueron 14 detenciones con órdenes administrativas y el resto por disposiciones judiciales y en flagrancia. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.